El hecho delincuencial habría sucedido en la madrugada de este jueves en la calle 15 entre carreras décima y once, sector céntrico de San Gil. Violentando una ventana, un hombre habría ingresado a un establecimiento comercial y allí procedió a hurtar algunos elementos. No bastando eso, dañó el cielo raso del lugar, haciendo un hueco en él, comunicando con otro local, al cual también entró y robó varias cosas, avaluadas en aproximadamente cuatro millones de pesos. Pues verificando esta mañana que llegamos a abrir el negocio, resulta que habíamos violentado la puerta y se llevaron un poco de cosas los ladrones. Droga veterinaria, unos insumos, unas plantas eléctricas. Según información suministrada por el comandante encargado de la estación de policía de San Gil, gracias a la investigación adelantada a través de videos de cámaras de seguridad, se logró identificar al presunto autor del hurto, el cual al parecer estaría pagando una pena por otro delito. Lo inaudito es que esta persona tendría medida de aseguramiento domiciliaria. Ya logramos a través de las cámaras que se encuentran sobre el sector, determinar que el bandido es uno que goza de medida de caza por cárcel. Obviamente allí ya se van a iniciar unas actividades investigativas, lógicamente para que este delincuente sea nuevamente puesto a recaudo de la autoridad judicial competente. Igualmente, pues obviamente como también goza de la medida intramural, obviamente se le van a pasar los respectivos informes al INPEC para que sobre este bandido tomen las medidas a que haya lugar y de esa forma le revoquen esa medida que tenía a su favor. Se espera que en las próximas horas un juez dé la orden de captura en contra de esta persona, con el fin de que responda por el hurto hecho y además por el delito de fuga de presos. Se hace el llamado a la comunidad para que implementen medidas de seguridad más efectivas y evitar así el actuar de los delincuentes.